Por eso nos hemos comunicado con el Ministro de Ciencia, siempre muy amable para atendernos, Roberto Salvareza. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Javier Vicente y el ICB Machado, aquí en el programa de Luis Genilla. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, Roberto, cuéntenos cómo viene el tema de la vacunación, cuáles son las perspectivas al respecto de que lleguen más vacunas y también de fabricar la vacuna COVID-19 aquí en la Argentina. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, ustedes saben que todo el mundo hoy en día está en la búsqueda de vacunas. Hay un estrés importante sobre los fabricantes, aquellos que proveen las vacunas. Y esto, cualquiera de los oyentes puede mirar lo que está sucediendo en Europa, donde las vacunas de Pfizer o de Moderna no alcanzan para cubrir a la población. Bueno, entonces se recurre a elementos como, bueno, vamos a prohibir la exportación de la vacuna de Oxford porque la necesitamos aquí también en la Unión Europea. La verdad es que hay una gran cantidad de países con demoras en entrega y Argentina ha tenido alguna demora en cuanto a Sputnik B, pero esa demora, según lo ha manifestado el fabricante, es una demora de dos a tres semanas. Que en principio no debería modificar sustancialmente un plan de vacunación que está pautado para todo un año. Y por otro lado, las buenas noticias son que la vacuna que se fabrica acá en el país, la vacuna de Oxford, que se fabrica acá en Garín, es la empresa MaxScience. Bueno, ya ha enviado seis millones de dosis a México que van a ser distribuidas en Latinoamérica y que Argentina va a recibir, obviamente, y está enviando otro lote de otros seis millones también. Y aquí también vamos a recibir parte de esas dosis. Todo esto a partir de marzo tal cual estaba convenido. En otras palabras, la vacuna que se fabrica aquí, que es la vacuna de Oxford, no tiene demora, viene el plan como se estaba cumpliendo. O sea, en marzo está pautado que comience esta cantidad de producción, que son 22 millones de dosis para Argentina. Hay una demora con Sputnik, que está en estas dos semanas. Y después se está trabajando también con acuerdos con otras empresas, ¿no? Hoy se hablaba de la posibilidad de llegar a un acuerdo importante con Sinopharm, que es una vacuna de virus inactivado de China. Bueno, tenemos, hay que tener tranquilidad, este gobierno se está ocupando desde un primer momento de la pandemia en cuidar la salud de los argentinos y vamos a tener un plan de vacunación este año muy importante. ¿Usted calcula que para marzo, abril, los argentinos podríamos llegar a estar de alguna manera inmersos en un plan de vacunación masivo? Mira, yo creo que sí, que vamos a tener, a medida que hay mayor afluencia de dosis, el plan se va a acelerar, ¿no? Hoy en día el plan se mantiene a un ritmo porque la cantidad de dosis que ha recibido el país es del orden de unas 800.000 dosis, casi 900.000, pero esto se acelerará a medida que vayan recibiendo mayor cantidad de dosis. Y hay que tener en cuenta, tal cual le decía, que la vacuna de Oxford, que se fabrica aquí, en marzo ya está previsto que empiece a entregar cantidades importantes. En toda Latinoamérica, no solamente en la Argentina. Por supuesto. Respecto de la vacunación propiamente dicha, ¿no es cierto? Los países que están vacunando y que han conseguido, digamos, vacunar a gran parte de la población como Israel, ¿consiguen inmunidad de rebaño o las nuevas cepas están complicando la costa? ¿Qué se puede decir, de Salvaresa? Bueno, el tema de la efectividad de las vacunas hasta ahora se mantiene, digamos, yo te diría la hipótesis, porque todavía falta verificar, de que las vacunas son absolutamente efectivas para las cepas que están circulando, ¿no? Me refiero básicamente a la cepa británica, con la cual Pfizer ha demostrado que es efectiva. Con el caso de la cepa de Sudáfrica, es efectiva, pero disminuye un poquito esa efectividad. Así que, en realidad, está todo el mundo en alerta, porque si bien con las que estamos hoy en día enfrentados, que son básicamente las variantes de Gran Bretaña, la variante sudafricana, la variante de Manaos y la variante de Rueda de Janeiro, parecerían ser efectivas, la aparición de nuevas cepas podría complicar ese panorama. Así que, es muy importante tener toda una red de vigilancia sobre cuáles son las variantes que están circulando en el país. Y Argentina tiene esa capacidad, nosotros tenemos un proyecto financiado por el Ministerio, de una red que está monitoreando y fue la que detectó la aparición de la variante de Rueda de Janeiro acá en el país. Hay 13 casos que han sido detectados y, si bien no es todavía una circulación importante, y ese caso que ustedes conocen de la variante del Reino Unido, que vino de Alemania, es una persona radicada en el Reino Unido, que vino desde Alemania, y que fue aislada y, bueno, no hay circulación de esa variante en el país, y tampoco de la variante sudafricana. Claro, claro. ¿Usted cómo está analizando la evolución de los casos? Hemos tenido una suba de callos pronunciada en principios de enero, que seguramente mucho tiene que ver con lo que han sido las reuniones de fin de año y demás. Ahora estamos viendo un cierto amestetamiento a la baja. ¿Esto es así? Sí, exactamente. ¿Se acuerdan ustedes que la discusión cuando empezaron a subir los casos es si se trataba de un rebrote o la segunda ola? La verdad que parece ser más bien un rebrote debido a cierto relajamiento de las condiciones de, yo diría, de precaución que toma la población, motivadas por lo que fue las actividades de fin de año, ¿no? Que se sumaron varias ahí. Así que creemos que en este momento está disminuyendo el número de casos. Igual es muy importante el cuidado y mantener todas las precauciones, porque cuando uno las olvida, pasa lo que hemos visto, ¿no? Aumentan rápidamente los casos. Lo que sí es, hay que estar muy atentos sobre la posibilidad de esta segunda ola, como tuvo Europa, que hace, de alguna manera, hace que todos estemos muy en alerta, ¿no? Porque hay que mantener todos los cuidados para evitar esa situación. Claro, claro. Ministro Salvárez, aquí mi colega Elizabeth Machado le quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no. Sí, qué tal, buenos días, Salvárez. Sí, en relación al IT-3 serológico que, bueno, que se creó acá en Argentina, me gustaría saber si ya comenzó, que ya está aprobado por la ANMAT, obviamente, cuándo comenzará a producirse, si eso ya se está haciendo, y en qué nos va a beneficiar. Bueno, en realidad, quiero aclarar de que hoy en día Argentina dispone de prácticamente todos los test de diagnóstico, tanto de anticuerpos como de genoma de virus, que hay disponibles. No, me refiero, hoy en día tenemos los ELISA, de allá de junio, que desarrolló el Instituto de Loa de Conicet, después tuvimos los de genoma de virus, que desarrolló el Instituto Milcey también con Conicet. Esos kits, ya se han vendido más de un millón de determinaciones en el país, se están produciendo en cantidades, o sea que, tanto de anticuerpos, o digamos, tipo ELISA, que son cuantitativos, como los de genoma de virus, ya se vienen fabricando. En el país, y son, hace que Argentina no dependa de traerlos desde el exterior. Ahora, lo que ha aparecido este último es un tese rápido serológico, ¿no? Esto es un telo de constitución, que eran chinos que se hacían para determinar anticuerpos con una tirita. Bueno, estos son semejantes, el que teníamos era, había que llevarlo a un laboratorio, teníamos, pero era más engorroso. Este directamente, si bien no permite saber qué cantidad de anticuerpos tenés, lo que te permite es determinar si los tenés o no en cualquier lugar, porque es, este, muy, muy fácil de realizar. Y las cooperativas que está a cargo de esto, hay que destacar que es una cooperativa, un laboratorio que había sido vaciado en Ruxoxefa, ustedes lo deben conocer, muy tradicional en la Argentina, que fue vaciado en el 2016, y que se recuperó. Bueno, ellos están en condiciones de empezar ya a fabricar, y están en ello, estos testes rápidos serológicos, que te permiten, como te digo, hacer todo un testeo de anticuerpos, en cualquier lugar, podía ser en una estación de tren, en una escuela, bueno, en cualquier lugar se puede hacer este test serológico. Bárbaro, ministro. La verdad que tenemos que agradecerle mucho por estos minutos que nos ha brindado, y a esta altura de las circunstancias, ministro Salvareza, podríamos decir que la ciencia argentina, más allá de la agresión que han sufrido nuestros científicos durante cuatro años, ha estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Por supuesto, mira, lo que nosotros queremos desde este ministerio es que aumentemos todas las capacidades que tenemos. Nosotros tenemos muy buena ciencia, tenemos muy buenos científicos, maltratados, pero hay una comunidad muy buena, ¿no?, maltratados durante la época de Macri, a la cual hemos cambiado esa percepción en estos meses de un gobierno que los valora, pero tenemos que hacer que la Argentina tenga todas las capacidades de respuesta tecnológica y científica. Y creo que la pandemia fue un momento donde lo demostramos, ¿no? Tiene diagnósticos, el tema de la producción mismo de la vacuna de MAPSAI, la posibilidad de desarrollar proyectos para que en el futuro tengamos vacunas acá en la Argentina diseñadas por nuestros investigadores, los elementos de protección social también hechos, antivirales, antimicrobianos, las propias aplicaciones de los celulares también desarrolladas por nuestros científicos. Bueno, la ciencia ha estado presente en la pandemia y eso es lo que queremos, que Argentina tenga todas esas capacidades.